Rumba, marrumba, cantón beba, entre dos vidas de negras caras, ante ella un congo, congo y maraca, rumba, una conga bomba, y va, con pasos lentos la negra avanza, y de su inmensa gruta rebada, meneos cachondos que el congo buaja, en ríos de azúcar y de veraza, y muriendo con la piche, de sensual, sacra, en cadera venida, masa, masa, masa con masa, exprime ritmo, suda que sangra, y la molienda culpina en danza. Rumba. Arbol, pecarlita, arbol, pe smashingla. Rumba. Rumba. Escapa de mi mamá La pontea no 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 Una encendida vallantiana La tempantumba De la quimbamba Flor de tortora Rosa de holanda Por ti crepitan Bombas y bombas Por ti, por ti En calenta, desencrenada Te malampilla Su sangre Rebuñánica Haití 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 No olviden Haití No, nunca olviden Haití 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 te ofrecen Sus canabazas Tocosos 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 rones De la Jamaica 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 Cuba 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 La bella Cuba me dice Me voy Me voy Cuba Si me quieres Cuba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puerto Rico, Puerto Rico que irá, que irá Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Si, 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 me lao, me lao, me lao, me lao, me lao, me laamba Si, sus, 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 sus miscoboros, sus miscoboros, de la vinegar de la cara Tronate, tronate la borgia Vibrate baranga ¡Es por la incendida! ¡Es por la incendida! ¡Es por la incendida calle! ¡Aquí se gana… ¡Rumba, Macumba, gan까? ¡Rumba, Macumba! ¡Rumba, Macumba! ¡A donde vamos con las derrillas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!